La lucha de gigantes Estoy sacando de mirar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Por una vez hacia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tanto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin retrozar Muestro de papel No sé contra quién voy No es que acaso hay alguien más aquí Que no lo sientas más terrible Ya por este año olvidar Que el sol te brillas para Hacer tu risa extrañar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Música 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 Música